Buenos días, buenas tardes o buenas noches queridos amigos, les saluda Noemi Guerrero, así es que dándoles una bienvenida con esta sabrosa platilla de mariscos, unos pescaditos tengo ahí, este es nuestro almuerzo acá en el campo, fíjense, comentarles de que hoy no cociné en el rancho que tenemos allá, sino que hoy aquí vine a hacer una cocinita en el suelo, porque se viene a trabajar del otro lado este muchachón, así es que hoy aquí vine a hacer estos ricos pescaditos, vean, pescado del mar es este, ahí estando, Ajá, que escuchen este sonido, ahí te están friando, y aquí se me quemó la colita, en esta parte de acá se me quemó la colita del pescado, y las tortillitas tostaditas, quiero también hacer unas tortillitas fritas, Hoy aquí me vine a cocinar en el mero suelo, fíjense, solo puse estos ladrillitos, y la parrillita y ya, así es que aquí vean, aquí están la huerta, vean, aquí están los, las pacallitas, vean, el árbol frondoso de mango ciruela, Esto da, por eso es que me quedé acá, fíjense, porque me gustó la frescura que está acá en esta zona, este es una belleza, acá en el campo, Aquí están en la mera descansada, y allá al fondo vemos este muchachón que está trabajando allá, ahí se vino a trabajar, y así es que yo me vine para este lado, para no quedarme allá arriba, ni irme allá abajo, así es que, dije, aquí me voy a quedar, Ya vamos a ir sacando, les digo yo que vamos a ir sacando, porque ustedes también me acompañan a la cocinada, ahí están, están ayudándome, ¿verdad? Aquí los invito a un almuerzo rico, fíjense que, aquí, en el campo, ah, bueno, a mí me gusta el campo también, que es una belleza, la frescura de los árboles, todo, ¿verdad? Así es que nos facilita, y más que todo la frescura de los árboles nos brindan la naturaleza, ¿verdad? Así es que, aquí ya vamos a ir sacando el primer pescadito, vean, ¿quién va a querer este primer pescadito? Aquí está este, fíjense que, a mí la verdad me gusta, me encanta el campo, no me cría acá, pero, sí me gusta, fíjense, una parte de que, tenemos el contacto con la naturaleza, Me gusta venir acá, porque, es lo mejor que, uno puede tener, así que, ya va a estar, voy a poner el otro pescadito, porque son, somos dos, fíjense, pero, el otro pescadito lo traje para estos, chicos, caninos, porque, ellos también, tienen que comer, ¿verdad? Entonces, entonces, le voy a freír, le voy a freír un pescado para ellos, para que, ellos también puedan saborear su almuerzo, Aquí, no andamos con, las mesas de leña, porque aquí, tenemos leña, para agarrar, solo agarrar, Así que, ya casi, vamos a comer, bien, aquí, nada de mosquitos, siento yo, ni moscas, pues, hay acá, todo bien, hasta el momento, no tenemos moscas, Me han venido, me han venido las moscas, por estos lados, como aquí, ya les digo, es el campo, miren, ahí tenemos las, Matas de, matas de, guineo, Allá están, las, pacallitas, allá están, esas matas son de, Majoncho, guineo, majoncho, le llaman, Y estos otros, que tenemos ahí, también, son, Que están allá, con, guineo de seda, Esos también, son de guineo de seda, Así es que, allá tengo los pitos, miren, pero, están muy altos allá, Ajá, están, Súper altos, así es que no podemos, Haber hecho, algo, Aunque sea, pitos con huevo, verdad, La próxima, vamos a ver, qué hacemos, Con estos pitos, si logramos, Que este mincezón se suba, porque, Algo extremos, ahí, Acá, en el, Campo hay que, Los árboles de mango son altos, Hay que subirse, para, Cortarlos, los pitos igual, Así es que, Ahí están, Por este lado, Se vinieron estos caninos, Que vean, Por este lado, Es que está, Este muchachón, trabajando, Esos racimotes, De guineo de seda, Si están, Hermosos, Así es que, Ahí tenemos los, Ahí está, El fondo está trabajando, Aquí fue, Haciendo leña, Haciendo leña estás, Haciendo leña, ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Ahorita vengo a traerte, Para que vayamos a comer, Está trabado, Sí, Pero mira todo lo que ya hiciste, Ya despejé un poco, Sí, Eso, Ya queda más, Mejor que, Hasta allá, Por aquí, Por aquí, Y es una, Es una reflexión, Mira, Qué fresquito es, Sí, Una frescura, Sí, Y está allá, Detrás de vos, Sí, Allá, Aquí tiene, El, El hacha, El arma, Para hacer, Mira, Por unas ramitas, Es por esto, No cae, Ah, Sí, Ajá, No cae, Bien, No cae, Deca, Es la leñita, Que ya hiciste, Mira cuánto es, Sí, Ya queda bien, Diferente ya, Sí, Lo cae, Y falta que caiga, Ajá, Y mandar los maizitos, Y se los vaya a caer, Sí, Es que allí, Verdad, Que cuando cayó, Se, Allá se ve que está, Quedó enganchado, Ajá, Y ahí está, Lo que le, Sí, Y ahí lo, Volando, Despacio, Despacio, Allá ya quedó, Listo, Allá todavía también está, Otra cama, Verdad, Ah, Sí, Aquella, Pero que ya está enganchado, Ajá, Aquí vamos, Este lado, Vean, No sé, Aquí es, Una preciosidad, Llana, Ramitas, Este es, Marañón, Japonés le llaman, Es un marañón rojito, Bien, Bueno, Me tuve que ir, Y dejar esto acá, No hubo peligro, Porque estos, Se van, Aquí está mi campamento, Hoy aquí me quedé, Les digo, Porque, No me quise quedar, Allá arriba, Así, De los pescaditos, Con que está este, Mira, Sí, Y este, Tener cuidado ahí, Tama, Y un tropezón, Sí, Pero este te sirve, Sí, Sí, Este sí, Este chiquito, Ahí estamos, Ajá, Qué gracias, Ya te sirvo, Bueno, Agua, Tome 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 agua, Sí, Las tortillas, Están, Calientitas, Este es el almuerzo, Espera, Me había tomado agua, mh, mh, vaya somos dos, pero traje tres pescaditos para darles a ellos su porción para que le den por ahí tiene cuidado eso es, está algo así, ve ajá, pero queda bien buen provecho gracias hay un quesito ya te doy el quesito pues si me anda aquí, regazo de este árbol de mango ciruela, sí y el gran árbol de mango ciruela y eso es lo que nos da la sombra la frescura muy bonito ajá así que almorzando bajo el árbol bien galán se siente aquí fíjate no ¿te acordás cuando nomás hace como unos ¿qué? seis años fue que cocinaba en el suelo pero sí ahí porque nomás empezabas a hacer el ranchito sí ¿viste? y yo te retoma cuenta de ese racimo que está más agudo ay, ese racimo de verdad que sí hay racimos este campamento vos lo hiciste yo lo hice miren ahí viene a a barrer a medio chapodar y aquí hice mi cocinita así es que de lujo esta cocina ve ay, ya voy a poner a los manchitos para tomarlo con café mirad ¿qué más vas a querer? pero esto no se apura otro cortito aquí tengo bueno pues entonces aquí lo dejamos ya dándole una muestra de cómo vine a cocinar acá en este mi campamento de cocina improvisada que hizo sí, mirad y esta sí la hice solita yo también está bien fresquito sí les digo yo desde que yo no me crie en el campo pero sí me gusta sí y eso es lo importante que a uno le guste lo que viene a hacer porque yo vengo a cocinar y le vengo a ayudar a este muchachón también ahí a a observar algo ¿verdad? así es que pero sí me encanta está bien está bien bonito sí ahí está la huerta ¿qué más le podemos le podemos pedir a la vida esta tranquilidad esta sombrita bajo este árbol bueno pues hasta luego adiós amigos hasta luego nos veremos a la próxima aquí adiós amigos bendiciones para todos adiós adiós